Volver a ser para tus sueños. No quiero que quieras, quiero sentirme mejor, no me dejes caer, tú no me dejes caer, tú no me dejes caer. Si caigo, ayúdame a volver a caminar, no me dejes caer, no me dejes caer. Si caigo, ayúdame a volver a caminar, sé que estás fresca, tú no me dejes caer, quiero sentirte y volver a caminar. Me perdono si me haces y yo quiero ser igual Sé que vivo como yo, a la regla de verdad Pero no encuentro sentido y no quiero andar Te quiero sentir, no encuentro soledad Hazte presente en mí, para ya no vivir así Hazme fuerte y fiel, para poder vivir en mí Quiero sentir que yo no me dejes estar Y tú mantente en el pie Y si caigo ayuda, me voy a volver a caminar Para servir, me entregar caridad Sé que estás, tú eres grande, no me dejes Quiero sentirte y volver a amar Me perdono si me amas y yo quiero ser igual Sé que vivo como yo, a la regla de verdad Me siento solo, no solo quiero estar Quiero sentir que soy feliz por volver a respirar Quiero sentir que yo no me dejes estar Tú mantente en el pie Y si caigo ayuda, me voy a volver a caminar Amar a sentir que yo, a la regla de verdad Sé que estás, tú eres grande, no me dejes estar Quiero sentir que yo no me dejes estar Quiero sentir que yo no me dejes estar Y yo quiero ser igual Sé que vivo como tú, a la regla de verdad Mas tú eres mi Padre Que yo no me dejes estar